¿Sabías que un simple pasador puede abrir la puerta a un mundo de aprendizaje y desarrollo para tu hijo? El Portapasados de Educate es una base de múltiples figuras con pasadores que permiten a los niños experimentar con el encaje y la inserción, fomentando el desarrollo de habilidades esenciales mientras se divierten. Estos juguetes están diseñados para adaptarse perfectamente a las manos de los más pequeños, ya que atar y desatar cordones no es una simple actividad, es darles la oportunidad de mejorar sus habilidades manipulativas atando los cordones del Portapasados. Deja que tus hijos descubran nuevas habilidades mientras aprenden y se divierten con el Portapasados de Educate.